Música Diversas historias consumen cada esquina Del barrio del chico ritmo en hobby hay muchas Las ventanas lloran, violencia, ir a mezquina Cada día es una lucha, el parque la mezquina El Dios que no se escucha Y la música, la lección y la narrativa El chico del barrio alguna práctica Y las ruinas son bizantinas no nativas Las rimas divas a la deriva y la herida Solo soy un chico con poemas sin problemas Rezo sin amén para feletras que son pátzers No cualquiera levanta lemas en esta selva de levas No creo que la paz hace esta estrichera Chico, hablo con mujeres verdaderas De mundos perfectos y algunos esquejes Chico, se mimetiza de guerras internas Es de narenos y juzlares, fieles y herejes Me ilusiona esa chica, me da algo grande lo que pensar No lo que hacía una puta Del hallarme cuando tenía que darme paz No ser el mejor novio, pero sí El más enamorado de esta inmensidad El novio que más te ame con más Voltaje e intensidad Chico, fuma el borde de la ruina Está llena la atmósfera de humo y purpurina Suma paso logros en este cruel mundo Sin vecina, chico No quiere un oro, los quiere todos El mundo de este chico Donde se esconde solo cuando la utilización se hunda hasta el sumun Chico, se pasa el día deprimido en un ataúd Porque allá hay vida y aquí solo lodo Chico, le mi hijo da gracias por ser bordeo y amable Da gracias a cada hermano dispuesto a escucharle Ten por seguro que le dará todo lo que pueda darle Chico, hace la música de calle Ilusión a esa chica me da Algo grande lo que pensar No lo que hacía una puta Del hallarme cuando tenía que darme paz No ser el mejor novio, pero sí El más enamorado de esta inmensidad El novio que más te ame con más Voltaje e intensidad Este chico hace la música de calle Que se hacía antes de que se inventase En su inventario la túnica, la espada, la pared Y tos cruel de fumar, lo sabe joder, lo ves, ahí es Fuma el fundable y sane que híbrido por la red El insonio, binobios, obvios, consorcios Ocio, malévolo, embolos, presión en bolsos, se torció Divorcio de socios, delcio, de sectario A muchas almas la droga corrompió No seré el mejor novio, pero sí El más enamorado de esta inmensidad El novio que más te ame con más Voltaje e intensidad